Gracias, mi corazón. Y es así, vamos ahora con la parte musical de este espacio. Y este artista, bueno, es oriundo de Vaní, pero radica en Boston. Llega con su tema promocional, ella ya me olvidó. A ritmo de salsa, recibimos a Mr. Happy en De Extremo a Extremo. De Extremo a Extremo, el programa que llegó a la que danse. Y el fin pronto vendrá, realizaré mi última escena. Y viva, un acto fue, me presenté por donde quiera. Más no hubo, no hubo falsedad, en mi asociación. Que yo supiera, mi vida la viví a mi manera. Si alguien ofendí, oí la verdad, no me arrepiento. Pues yo, yo que sentí amor, sentí profundo, sentimientos. Y tuve, tuve que expresar lo que mi alma me dijera. Al fin, cargué mi cruz a mi manera. Pues en esta vida, hay que luchar, sin escuchar a los demás. Hay que querer, también odiar, y recordar. Hay que olvidar, yo así viví, y siempre fui a mi manera. Yo tuve, tuve mi diversión, tuve también mil decepciones. Ahora, ahora que miro atrás, hallos graciosos, mis errores. Y pensar, que hice de todo, y que viví, mi vida entera. Y no, como los demás, sino a mi manera. Pues en esta vida, hay que luchar, sin escuchar a los demás. Hay que querer, también odiar, y recordar. Hay que olvidar, yo así viví, y siempre fui a mi manera. Porque esa vida, yo la vivo a mi manera. Yo lucho, 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 pa' vivir a mi manera. Hacia esa vida, yo la vivo a mi manera. Vivirá como tú quieras. Oye, a mi manera. Marcando. Mr. Javi, Rondina, Rondomínica República. Ya, ya, ya. Marcando. En breve, continúa el programa más extremo de la televisión dominicana. No se mueva, que la diversión continúa. No se mueva, que la diversión continúa. Gracias.